¿No tienes un vídeo de crítica a los fans, a los fans de Sonic? Y no pasaste ni tres renglones sin llamarlos orangutanes Eso fue cuando me creía con un... No, 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 lo has hecho Lo has hecho, independientemente Hace unas semanas no estabas difamándome A ver ¿De que yo había dicho que el doblaje... ...castellano era una mierda? Es información que me llegó. No, 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 no. Ay, tú dijiste... ...tú dijiste... ...que yo... ...había dicho que el doblaje castellano era una mierda... ...y que yo... ...había dicho... ...en mi ass... ...que tú viste en mi ass... ...que yo había... ...hecho doble cara con el video... ...y con ideas que llenas... ...y se me va a hacer un besito aquí... ...aquí mismo se me va a hacer un besito y me va a decir... ...por... ...ay, por favor, papá... ...¿se va a hacer un besito o no? ¿Por qué lo hiciste? Hijo de enojarte... Bueno, entonces ya, tercer tema concluido... ...o se oí de un tres... ...let's zero. Entonces... ...me vas a responder o no? Después... ¿Cómo que de qué, papá? ¿Te estás enfocando o no? ¿Qué te pregunté? Lo de la mentira... ...es... ...la supuesta mentira que dije el... ¿Puesta? Entonces estás admitiendo que no es una mentira... ...haz tu hombrecito, por favor... ...haz tu hombrecito... Te ardes mucho... Fry, por favor... ¿Cómo no me voy a enojar si estás diciendo... ...que yo no sé nada de doblarle... ...y que además... ...pones palabras en mi boca? Loco, ¿por qué te jodes? O sea, ya se van a echar madres... Oye, es que... ...no quieres que te tape... ...y de ahora, madre... ...ponelo ahora y me... ...no... ...y... ...no es un insulto... ...que sea... ...tan grave... ...entonces no, no... ...no vas a admitir que mentiste... ...no vas a admitir que fue una falacia lo que acabas de decir... ...y si lo digo te hace feliz, ¿sí o no? Pues por lo menos te van a crecer un par de bolas... ...mínimo me vas a dar a mí la confianza de que, oye... ...vaya... ...tal vez haya un... ...un halo de esperanza... ...de que esta vez sí se pueda redimir... ...o sea, me voy a... ...o sea, me disculpo por haber dicho... ...eso a ocio y... ...¿eso qué? ...lo de... ...este, la mala información que me llevó... ...¿sí? ...que lo del doblaje castellano... ...¿sí? ...ya no voy a joderlos... ...bueno, yo estoy satisfecho también... ...¿vos aquí, Miguel? ...¿sí? ...me parece bien... ...¿de esto sirva de lección para los demás palurdos? ...¿sí? ...